Hola, mi nombre es Antonio Rabasco y en este vídeo voy a presentar mi proyecto para esta quinta edición del Bootcamp de Big Data & Machine Learning de GeekCoding. El proyecto lo he realizado sobre la bolsa, he trabajado sobre el mercado de Nasdaq y bueno, el objetivo sería tener una serie de predicciones que puedan ayudar a los inversores a tomar sus decisiones. También sería interesante tener una API que extraiga los datos de las predicciones para tener después un sistema automatizado de inversión en bolsa, pero esto no me daría tiempo a desarrollarlo y tampoco entra dentro de lo que es el Bootcamp, entonces no lo tengo hecho. Lo que sí que tengo es este gráfico de aquí, que está desplegado en Google Cloud, se puede acceder online. De momento solo está IBM porque decidí que era mejor que los modelos que hacen las predicciones entrenen para una empresa en concreto y no para todas en general, porque he visto que cada una digamos que tiene su propia firma, cada una sigue una serie de patrón diferente por así decirlo y he pensado que sería mejor que cada modelo se entrenase para cada empresa en concreto. Esto sería con el tiempo ir aumentando la lista de índices de aquí y bueno, llegaría un momento en el que estos botones cutres desaparecerían y se sustituirían por un buscador. Esto ya sería de cara al futuro, si sigo desarrollando esta aplicación. Bien, voy a tratar de explicar brevemente cómo se realizan estas predicciones, porque son varios modelos los que están trabajando conjuntamente y no sé si me va a dar tiempo a explicar todo. Aquí los valores que tenemos son los valores de cierre, de las acciones, de cada día. Se han sacado de aquí a través de una API, una API de AlfaVantages. Aquí tenemos, estamos extrayendo los valores de cierre. El modelo para hacer la predicción utiliza todos los datos, tanto los de cierre como el volumen, el de apertura, el alto y el bajo. Pero en el gráfico solo se están mostrando los datos de cierre, que son los que nos interesan aquí. Tenemos los datos de cierre de cada día y las predicciones que el modelo hace para esos mismos datos de cierre de cada día. O sea, si teníamos un valor de cierre el martes aquí, en torno a los 122 y medio, pues nos predice el modelo que hoy, miércoles, va a tener, o sea, a cerrar el mercado, el valor que van a tener las acciones es de, pues unos 121 o 121,2 o por ahí andará. ¿Vale? Vale. ¿Cómo funciona esto y por qué hay varias predicciones, hay varios días? En realidad estos son cinco modelos. Cada uno predice un día diferente. ¿Vale? Tenemos una red LSTM, tenemos varias redes LSTM, una para cada modelo, ¿vale? Cada modelo es una red LSTM, mejor dicho. Y bueno, el primer modelo lo que hace es seguir una secuencia temporal, recibe como input una secuencia temporal los últimos 92 días y te predice cuál va a ser el valor para el día siguiente. El modelo que predice el segundo día tiene una red, es muy parecido, es prácticamente igual, pero la diferencia es que lo que recibe la red como input tiene una antigüedad no de 92 días sino del doble, 184 días, ¿vale? Pero de esos 184 días solo se le pasan 92 días, o sea que al final los datos que recibe son los mismos, es la misma cantidad que el primer modelo, solo que recibe los días de dos en dos. Con el tercer modelo lo mismo pero de tres en tres y así sucesivamente. Y esta línea que tenemos aquí que la he llamado Smooth Prediction es una predicción sobre la tendencia, es una predicción que nos da cierta seguridad para saber si la tendencia va a seguir este curso, ¿vale? A la hora de decir si vamos a vender o comprar, pues esta línea nos garantiza en cierta manera que efectivamente la tendencia va a seguir este curso, ¿vale? Es como un más a más, para tener un poquitín más de probabilidades de acertar. Y ahí luego explicaré cómo funciona si me da tiempo también. Aquí en este gráfico nos podemos descartar para adelante y para atrás y vemos que según nos vamos moviendo las predicciones van cambiando. Esto es porque se actualizan a diario, ¿vale? Cada día tenemos el modelo que predice el primer día, el que predice el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿vale? Y así sucesivamente. Las 5 predicciones que tenemos de aquí hacia atrás, que se solapan con los valores que ya conocemos, son las predicciones que se hicieron teniendo en cuenta lo que hay de aquí para atrás. Es decir, si nos vamos 5 días hacia atrás, 5, pues serían estas predicciones de aquí, ¿vale? Que se hicieron teniendo en cuenta lo que hay de aquí para atrás. Vale. Como veis, el primer día acierta bastante bien, aunque si nos vamos aquí, pues vemos que los siguientes pues ya no. Bueno, aquí también se puede ver. ¿Vale? Entonces, ¿por qué puse 5 días si a partir del segundo día ya las predicciones no suelen ser tan buenas? El primer día sí que suele hacer las predicciones bastante bien. De hecho, si nos vamos un día para atrás, vemos que aquí se ajusta bastante bien, está prediciendo bastante bien este descenso. Nos vamos un día más para atrás y aquí vemos que también nos está haciendo la predicción de que va a haber otro descenso, ¿vale? El segundo día ya, pues también nos predice que va a seguir bajando, pero no tanto, ¿vale? Si nos vamos un día más para atrás, pues vemos que el primer día nos predice que va a haber un pico hacia arriba. O sea, por lo general, el modelo que nos predice el valor que va a tener al día siguiente suele ser bastante bueno. Aquí el segundo día sería este de aquí, ¿vale? El fin de semana se pone igual que el día anterior, porque el fin de semana está cerrado y no hay movimiento. El del segundo día sería este y el del tercer día este, ¿vale? Que según vamos avanzando el tiempo, pues se va perdiendo precisión. Pero más que nada está ahí para, digamos, darnos una pequeña garantía, al igual que el smooth predicción, de que el valor va a bajar o a subir, ¿vale? Digamos que es como un apoyo, ¿no? Pero generalmente este modelo debería usarse para hacer predicciones día a día, ¿vale? No varios días vista. Luego aquí abajo tenemos las predicciones trimestrales. Aquí ya sí que me monté una pequeña idea de olla para hacerlas y de hecho me sorprendió lo bien que funciona. Aunque aquí estamos viendo que realmente parece que no funciona tan bien, ¿no? Tenemos aquí un valor que estaba en 120 en el trimestre pasado y nos dice que al cierre del siguiente trimestre va a tener 73. Yo no dudo mucho que baje tanto, pero bueno. Por lo general, cuando hice mis pruebas, las predicciones solían ser bastante bien. Esta puede que sea una de esas excepciones que rompen la regla. El tiempo lo dirá. Tendré que estudiarlo más detenidamente. Tampoco he tenido tiempo de mirar mucho más. ¿Cómo funciona esto? Los modelos que hacen las predicciones diarias, ya los he explicado, es una parte del STM, que se le pasa como input una secuencia con todos los días anteriores. Y las predicciones trimestrales es parecido. Tienen una parte, el STM, que recibe como input los informes trimestrales anteriores, incluyendo el valor que tenían las acciones en ese momento del informe y el valor que vivan, que van a tener en el siguiente trimestre. Vamos a ver, lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí está mejor explicado. Si no me da tiempo a mi explicado, pues aquí está mejor explicado, ¿vale? Tenemos el informe trimestral del primer trimestre, ¿vale? Con el valor de cierre que tenían las acciones en este momento y el valor de cierre que tenían en el trimestre 2. El trimestre 2 con el valor de cierre del trimestre 2 y el valor de cierre del trimestre 3, ¿vale? Y esto es lo que recibe la red LSTM. Y luego tenemos, por otra parte, una red densa, que lo que tiene, pues, es el trimestre justo anterior a que queremos predecir, o sea, el último informe trimestral, con todos los datos de ese informe trimestral, y luego el valor de cierre, ¿vale? De ese trimestre, que lo conocemos. El que no conocemos es el valor de cierre que va a tener el siguiente trimestre, porque aún no tenemos el informe trimestral del siguiente trimestre. Y esto es lo que la red trata de averiguar, ¿vale? Y de esa manera, pues, nos hace la predicción trimestral, ¿vale? Aquí, si nos vamos al final, pues, podemos ver que los datos tienen una cura así del 78,71%, que es incluso más alto que el del primer modelo que nos hace las predicciones diarias, ¿vale? Este estaba en torno a un 70%, si no recuerdo mal, que lo tenemos, ¿vale? Este accuracy está calculado sobre la tendencia, ¿vale? Si acierta, cuándo van a subir o bajar los precios. Luego el error medio aquí es de 1,74%, y en este el error medio es de 5,81%, lógicamente porque los valores distan más de tres meses que de un día para otro, ¿vale? Pero si nos vamos aquí, incluso a valores altos, vemos que los valores que se predicen no distan mucho de los valores reales, ¿vale? Por lo general no suele equivocarse demasiado. Aquí sí hay alguno que se le va un poco la olla, como hemos visto este... Mira, aquí tenemos una excepción, como el IBM. Pero por lo general vemos que sí que se ajustan bastante bien. Los valores. Y, bueno, el modelo de predicción sobre predicción, os lo explicaré rápidamente, que lo que hace es muy parecido al... O sea, es esta línea de aquí, ¿vale? He dicho que lo que predice es la tendencia. Es muy parecido al modelo que predice el valor que va a tener de un día para otro, pero la diferencia es que en lugar de darnos como salida un único valor, nos da como salida los cinco valores que le estamos introduciendo como input. para usar esa salida como input para ir generando predicciones sobre predicciones, ¿vale? Y, bueno, aquí tenemos los resultados, que serían aquí, al final. Como vemos, se le da bastante bien predecir la tendencia. No es muy preciso, ¿vale? No se acerca el valor real, pero sí que predice la tendencia y predice hasta cuándo va a cambiar esa tendencia, si nos fijamos. Y, bueno, es algo que es bastante sorprendente, a mí parece, que predica cuándo va a terminar la tendencia. Y, bueno, eso es todo porque no me da tiempo a enseñar nada más, aunque podría enseñar alguna cosilla más, explicar alguna cosilla más. Espero que os haya parecido interesante y, bueno, cualquier duda, pues aquí estoy. Muchas gracias y hasta luego.